Quiero en primer lugar, a nombre de nuestra alcaldesa, Susana Villarán, saludarlos, expresarles que para nosotros es un honor estar aquí con ustedes. Vengo también con el señor David Espinoza, que es miembro también, junto conmigo, trabajamos juntos. Y en este caso, nosotros estamos haciendo una convocatoria ciudadana en defensa de Lima. Consideramos que todos los sectores populares, los partidos políticos democráticos, los vecinos y vecinas, debemos unirnos para defender Lima y para defender una gestión democrática, progresista, que está luchando y que está haciendo reformas, que está haciendo cambios en favor de la ciudad y en favor del pueblo. Y que estamos trabajando de manera permanente, perseverante, cometiendo errores. Nosotros también cometemos errores porque no somos perfectos, no somos dioses, somos seres humanos. Pero en medio de eso avanzamos. Y una de las cosas que hemos hecho en primer lugar, lo primero, apenas llegamos, es abrir las puertas de la municipalidad y escuchar a la población. En particular, escuchar a los pobres. Porque si bien en la ciudad hay desarrollo, somos conscientes desde siempre que también hay mucha desigualdad social, que hay mucha pobreza. Y por eso, una de las cosas, una de las metas que nos trazamos nosotros, es precisamente dialogar, conversar con la población, ver sus necesidades. Y sobre la base de ello, buscar alternativas de solución. Sabiendo que nosotros no tenemos todas las competencias, porque somos un gobierno municipal, no somos el gobierno central, ni tampoco controlamos el presupuesto de un distrito. Nuestro presupuesto tenemos que distribuirlo en los 43 distritos. Conciente de eso, decidimos hacer obras para la ciudad, pensando, en este caso, en los pobres. En todos, pero en particular en los pobres. Por eso, hemos impulsado permanentemente la reforma del transporte. Y también, además de reordenar el tránsito, hemos aprobado nuestra alcaldesa y el Consejo Metropolitano hacer todo un programa, un proyecto de vías nuevas. Tanto para el sur de Lima, para el norte, para el este. Sobre todo pensando en los conos. ¿Para qué? Para que, reordenando el tránsito. Y con las vías nuevas, hacer que el tiempo de viajes sea más corto. Que ustedes y que toda la población que vive en las zonas, digamos, en lo que llamábamos siempre los conos, no paguen un pasaje tan caro, y que también el tiempo en que van y vienen, no se agote largamente en esas largas horas de viaje. Por eso hicimos la reforma del transporte. Pero además, hemos pensado en los pueblos. Y por eso estamos llevando Barrio Mío, que es un conjunto de servicios que son, de acuerdo a las necesidades de la población pobre, estamos aprobando presupuestos de 30, 40, 50 millones para un año. Y por eso este año hemos iniciado una serie en todos los distritos de Lima, obras en escaleras, muros, en polideportivos, en zonas verdes, en cultura, en deporte, en recreación, en losas. Y eso lo estamos haciendo. Una de las cosas que el día de hoy yo quiero valorar, y además de todo, que esta lucha, así como también hemos hecho, estamos haciendo con muchos problemas, pero también lo estamos haciendo, y corrigiendo errores, la reforma del comercio. Pero aquí, el día de hoy, porque están acá presentes los dirigentes del Movimiento Sin Techo, Límica y A.O., yo quiero valorar la lucha del Movimiento Sin Techo. Mucho tiempo, de hace más, desde el 2011, nosotros estuvimos en una, tuvimos una relación, una unidad. Nos encontramos, participamos, miles del Movimiento Sin Techo, Límica y A.O., participaron en una audiencia pública, donde estaba el presidente del Congreso, otras autoridades del Ministerio de Vivienda y nosotros. Y en esa oportunidad, nuestra alcaldesa, y quien les habla, nos comprometimos, y también con la regidora Marisa Glave, nos comprometimos, a atender la necesidad que ustedes nos plantearon, que era la demanda de vivienda popular. Y nosotros, somos conscientes, que por más de 30 años, no ha habido atención a la vivienda para los pobres. Porque si ustedes miran, los programas de vivienda que existen, es para aquellos, sobre todo, que tienen recursos, para las capas altas, o acomodadas, o para aquellos que tienen un trabajo, más o menos ingresos estables, porque tienen un trabajo estable, o más o menos ingresos. Pero para los sectores pobres, no hay, no hay la posibilidad de tener una vivienda. Y nosotros, como tenemos competencias, pero también tenemos un presupuesto no tan grande. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué dijimos? Junto con ustedes, nos comprometimos, a junto con ustedes, ver todos los mecanismos, para lograr, que ustedes puedan acceder a una vivienda digna, como corresponde. Porque es una necesidad para ustedes, y porque es un derecho. Y sabíamos, que para eso, ustedes no califican en la banca, como siempre nos lo han dicho. Porque sus ingresos, porque ustedes tienen trabajos, que son muchas veces, que no están con una planilla. y por lo tanto, en la banca, no lo pueden acreditar. Y porque sus salarios son bajos. Y por lo tanto, como a la banca le interesa, sobre todo la ganancia, entonces ustedes, no pueden acceder a esta vivienda. Entonces, nosotros, ¿qué decimos? Como ustedes ven, la construcción, las construcciones que han habido, que se hacen los programas de vivienda, los hacen las inmobiliarias. ¿Y las inmobiliarias, qué buscan? Cuando hacen una casa, les suben los costos, y por lo tanto, cuestan muy caro. Pero estas inmobiliarias, reciben el aval del Estado, porque el Estado, les subasta terrenos, les da bonos, y todo eso. Entonces nosotros, con ustedes, y con sus dirigentes, acá está nuestra compañera, con la compañera Sandra, yo digo compañera por trabajo. En este caso, hablamos, esa es parte de nuestros términos en general, del MST, de Mica y Ava. Entonces, ¿qué cosa hicimos? Hemos luchado, y planteamos, hacer una ordenanza, pero que esta ordenanza, tuviera un aval. Que pudiera, la empresa inmobiliaria, de la municipalidad de Lima, que se llama EMI Lima, cree un programa, y en coordinación, con el ministerio de vivienda, se pueda acceder a bonos, que son un subsidio del Estado, y que con ello, ubicando zonas, hacer viviendas. ¿Para quién? Para ustedes. ¿Para qué? Que estas viviendas, puedan ser, a precios, no pensando en la rentabilidad, sino pensando en la necesidad. Y que por lo tanto, sea especialmente, para los pobres, para los que no tienen, acceso. Y por eso, nosotros, en el Consejo Metropolitano, el 18 de diciembre, aprobamos la ordenanza, de vivienda popular. y con ello, ese es un avance, para ustedes. Y nos hemos comprometido, que en estos 30 días, vamos a sacar, hábiles, un manual operativo, para ver, los mecanismos, de cómo vamos a acceder. Y estamos en coordinación, con el ministerio de vivienda, porque también, no lo podemos hacer solos, tiene que ser, tiene que ser en coordinación. Entonces, la lucha de ustedes. Y nosotros, estamos comprometidos. Y vamos a continuar, y vamos a hacer que, esa vivienda, sea para ustedes. Porque, porque es esa necesidad. Pero, por ello, y porque tenemos, la voluntad, de cumplir, y porque creemos, que Lima, se merece, cambios, y porque consideramos, que aquellos sectores, que quieren revocarnos, en realidad, ellos, no quieren que nada cambie. Ellos quieren que todo continúe igual. Quieren que la ciudad, sea para una élite, pero que no haya beneficio, para los pobres. Por eso, nosotros, los llamamos, a esta lucha ciudadana, en defensa de sus derechos, y en defensa de la ciudad. Porque la ciudad, tiene derecho a modernizarse, y el pueblo, tiene derecho a la instrucción. Por eso, los convocamos, para que este, 17 de marzo, triunfe el no. No a la revocatoria. En defensa de Lima. Y por ello, en este caso, a todos ustedes, amas, de casa, madres de familia, padres de familia, ciudadanos, profesionales, jóvenes, trabajadores, los convocamos a esta lucha, y creemos que vamos a vencer. Y por ello, yo digo lo siguiente, el pueblo la eligió, el pueblo la defiende. El pueblo la eligió, la gestión democrática, liderada por esta legalidad. Gracias.